La verdadera Paris Hilton es una persona drásticamente diferente de lo que su imagen pública podría sugerir. Como se reveló en el documental sobre su vida This is Paris, su vida no siempre ha sido simple. Hablando sobre la diferencia entre su yo real y el personaje que a veces retrata, Paris ha dicho, hay tantas diferencias. Con el personaje es sobre todo una especie de rubia burbujeante. Una especie de Barbie de cabeza hueca. Y en la vida real, soy exactamente lo contrario, no soy una rubia tonta, soy muy buena fingiendo ser una. Digan lo que quieran sobre Paris, pero como una de las herederas más conocidas del mundo, se las arregló para cambiar la vida que le dieron y construir un imperio propio y ningún monarca estaría completo sin un palacio donde vivir y Paris ha tenido varias casas a lo largo de los años. Incluido un departamento de fiestas de Hollywood, una mansión multimillonaria en Beverly Hills y lugares para descansar tanto en Nueva York como en Malibú. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro house tour, porque tanto a ustedes como a mí nos encantan. Y muchos de ustedes me habían estado pidiendo un video de Paris Hilton y eso es precisamente lo que van a ver el día de hoy. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor al video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para echar el chal y pues nada, ahora sí empecemos con el recorrido por las casas de Paris Hilton. Paris Hilton es una socialita de fama mundial, estrella de reality shows, actriz, cantante, empresaria, diseñadora de moda, DJ y mucho más. Literalmente ha hecho de todo. Ha logrado aprovechar sus talentos y convertirlos en una fortuna a lo largo de su carrera. Ha utilizado su apellido como plataforma de lanzamiento para una serie de negocios exitosos, incluida su marca de perfumes, tiendas minoristas e incluso su propio Beach Club Resort. Cuando se tienen en cuenta todos estos flujos de ingresos, Paris gana más de 10 millones de dólares al año solo en empresas comerciales. Y su patrimonio neto estimado se ubica en la asombrosa cantidad de 300 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Y Paris sabe cómo invertirlo sabiamente, poniendo un montón de dinero en las casas donde vive. Primero hablemos de la que hasta hace unos años era su casa de fiestas en Hollywood. Paris compró esta casa por primera vez cuando estaba en la cima de la fama y tenía poco más de 20 años. Y considerando lo joven que era en ese momento, no debería sorprendernos que esta casa se conocía principalmente como su casa de fiestas. Solo chequen esta multitud en el exterior de su casa hace unos cuantos años. Paris compró esta mansión de estilo español en 2003 por alrededor de 1.5 millones de dólares. La casa está ubicada en el exclusivo vecindario de Hollywood Hills y tiene 285 metros cuadrados de espacio, así como 4 dormitorios y 3 y medio baños. Paris decoró el interior en lo que se conoce como Hollywood Regency Style. ¿Qué dijiste Aileth? Permítenme. Déjenme mostrarles cómo se ve eso. ¡Hulala! ¿Cierto? Elegante, con clase y estilo. O sea, solo vean ese comedor de vidrio debajo de un techo abovedado de donde cuelga una lámpara de cristal. Arriba, una de las suites para huéspedes está adornada con espejos. Muchos espejos. Espejos por todas partes. Supongo que actualmente esos espejos se utilizarán mucho más para tomarse selfies y seguro no debe haber un mal ángulo ahí adentro. Mientras tanto, los baños son tan glamurosos y lujosos como probablemente imaginen. Otras características de esta casa incluyen un cuarto de invitados, una sala multimedia con paneles de madera y una sala adicional dedicada totalmente al entretenimiento. Esta mansión también incluye una hermosa sala de billar, un cine en casa con sillas de terciopelo y un estudio en el sótano que Paris transformó en otro espacio de entretenimiento con todo y pole dance. No nos olvidemos de la cocina con todos sus electrodomésticos de última generación y una isla de desayuno con cubierta de mármol, ni de los espacios al aire libre que se complementan con un jardín, piscina, jacuzzi, cabañas, fogatas y mucho espacio. Paris vendió esta casa en 2007 pero dejó todo su glamour y decoración. El dueño actual de la casa, un escritor de cine y televisión de San Francisco, la compró por 3.9 millones de dólares y ha comenzado a alquilar toda la casa, a partir de 30 mil dólares al mes, lo que significa que si tienen esa cantidad de dinero por ahí, ustedes también podrían vivir como Paris. Cuando la socialite está de visita en la costa este, se hospeda en este elegante penthouse ubicado en la ciudad de Nueva York. Paris compró esta casa en 2015 por 4.9 millones de dólares en el edificio Astor Place de renombre mundial. Este hermoso apartamento está ubicado en el corazón de Manhattan y se extiende por 222 metros cuadrados de espacio habitable que incluyen dos dormitorios y dos baños. Este edificio histórico fue una vez un almacén en la época en la que se construyó por primera vez en 1867, pero desde entonces ha sido completamente remodelado por Carl Fischer y Andrés Escobar. El dormitorio de Paris tiene pisos de madera natural, una cama situada encima de una plataforma así como una sala de estar adicional, mientras que el baño privado cuenta con una ducha a ras de suelo y una bañera de hidromasaje perfecta para una noche de mimos. El penthouse de Paris también incluye una cocina enorme, un comedor con vistas que dan a Cooper Square una sala de estar luminosa con una chimenea de mármol blanco, sin mencionar los ventanales del piso al techo para brindarle unas vistas maravillosas. En la parte superior tiene una terraza privada de 84 metros cuadrados con vista al vecindario un ojo de Manhattan y también ofrece un montón de espacio para que los perros de Paris corran. Y por supuesto, como ocurre con todo en Nueva York, todo se trata de la ubicación, la ubicación, la ubicación. Y la casa de Paris está solo a unos pasos del Washington Square Park. Ahora pasemos a la casa principal de Paris, que se encuentra justo en el medio de Beverly Hills. Una vez que Paris se mudó de su antigua casa de fiestas, se cambió a la casa de sus sueños en 2007 y a pesar de lo bonita que era su antigua casa, estoy bastante segura de que estarán de acuerdo conmigo cuando vean este lugar que definitivamente fue una mejora. Esta mansión está ubicada en la comunidad cerrada de Mulholland State, un área de Beverly Hills que es conocida porque ahí viven muchas celebridades. Sus vecinos incluyen a personas como Kendall Jenner, Christine Aguilera y más. Cuando Paris gastó 5.9 millones en este lugar, realmente estaba consiguiendo un descuento de casi un millón de dólares menos del precio inicial. Esta mansión de estilo mediterráneo fue construida en 1991 y tiene casi 650 metros cuadrados, más del doble del tamaño de su casa anterior. Se asienta en un acre de tierra y cuenta con 5 habitaciones con 5 baños y medio. Al entrar por la puerta principal de este lugar quedarán impresionados por la entrada de dos pisos que cuenta con una escalera de caracol absolutamente hermosa. Es un lugar tan glamuroso que a menudo se puede encontrar a Paris modelando para fotos de Instagram aquí mismo. Por supuesto, eso no es todo lo que ofrece este lugar. También tiene una enorme sala de estar, una gran sala familiar, una oficina, una cocina gourmet, una sala de desayuno, una bodega para vinos y un gimnasio que supuestamente fue transformado en un armario de zapatos. Pero sé que lo único que realmente les interesa a ustedes es su suite principal y pueden estar seguros de que es super cool y glam. Cuenta con su propio balcón privado con vistas a Beverly Hills y espacios de guardarropas modificado para que quepan dos armarios del tamaño de un apartamento normal. Incluso tiene su propio vestidor adjunto a su baño. Uno de los lugares favoritos de Paris en esta casa es su sala de proyecciones, que cuenta con una enorme pantalla de 120 pulgadas. Este es el espacio donde a Paris le gusta precopear con sus amigos antes de mudarse al club Paris. Sí, Paris Hilton tiene su propia discoteca en el piso de arriba de su casa, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿De verdad esperaban algo menos? El club cuenta con un sistema de sonido vocé, máquinas de humo, barra de baile y cabina de DJ donde Paris puede practicar todo lo que necesita. En el exterior de la casa de sus sueños encontrarán una hermosa piscina y jacuzzi con una gruta adjunta. Pero la característica más llamativa aquí es, sin duda, su casa para perros de $325,000 dólares. O mansión para perros, si somos honestos. Por el momento, Paris tiene al menos 5 perros y tiene esta casa hecha a medida preparada para sus bebés peludos. Paris compró esta belleza en 2009 y tiene 27 metros cuadrados de espacio habitable con aire acondicionado con control de temperatura incorporado para que Paris pueda proteger a sus cachorros del calor mortal de Los Ángeles. Esta mansión está diseñada en estilo colonial español y cuenta con dos pisos. Entonces, la próxima vez que se encuentren sentados en su apartamento de un dormitorio, como yo, y deseen poder subir unas escaleras o tener un balcón, recuerden esto. Los perros de Paris Hilton tienen una casa de dos pisos para ellos solos. ¡Ya sé! ¿Qué onda con la mansión de los perros? Por último, antes de terminar, hablemos del alquiler más reciente de Paris en Malibú. Paris le dijo a TheCarrousel.com que alquila un lugar diferente en Malibú cada verano y tuvo la amabilidad de hacer una sesión de fotos con Carousel y su novio en ese momento. Y en esta entrevista declaró, Cada vez que me mudo a mi casa de Malibú nunca me gustan mucho los muebles que tiene la gente. Así es que siempre tomo lo que amo de mi casa y simplemente lo llevo. Y luego redecoro todo el lugar en una especie de emparisarlo. Simplemente lo hace más lindo y divertido. Y aunque se me hace demasiado andar moviendo muebles, la verdad es que si Paris Hilton quisiera redecorar mi casa no me molestaría para nada. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, entretenido o informado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!